Una presenta otra forma de utilizar el teléfono. Haz con él lo que quieras. Llegan las tarifas individuales a uno. Por solo 4 euros al mes, tus llamadas nacionales a cualquier hora del día, a un centimo el minuto. Y además el 10% de descuento en todas tus llamadas a móviles. Contrata ya la tarifa que más se ajusta a ti y deja de preocuparte por la factura del teléfono. Tarifas individuales a una. Hay otra forma.